una boneta, una boneta, una boneta, una boneta, la boneta y toda la milita lo que tiene la boneta, es una locura, bueno, hablando con un boneta que hay un para de puta madre, que tiene un adiós, y elájito, desde uno, es un pacificamiento ¿Pero qué es lo que hace? ¿Pero qué es lo que hace? ¿Pero qué es lo que hace? ... ... ... ... y bueno yo de mi ámbito de alcalde con el balaje del cine y va a estar pago en el cine pero bueno como yo casi yo lo de mi ámbito yo lo de mi ámbito y el trance en el suddry a por el peor de saludo y yo, la rapi no lo de ahí, te llame, no te dame la compañía por eso vete por aquí y te voy a hablar contigo habla, con la que habla habla con la que habla yo eres de que habla con los dos de ustedes ah, fue un majejo, un majejo Y yo te voy a contar una cosa así que la procede a tu habitación, pero es que si no te sabes todo, no vienes con yo, tú sabías igual que todo lo que vivía, porque ya sabes de que va a haber hecho nada, que no te va a haber hecho nada, te tocaba. Y esta es la cárcel. Ah, que más, pues eso es la estufa, que sale por los transportes, y más por delitos a ti. Yo estaba en el barrio, mira, lo hubieras todo, pero con todo era muy sencilla. Tú vienes aquí con todos y a ver, con todos y a ver, con todos y a ver, tú me dices, señores, a todos les gusta a ti, a otros más que otros, pero a todos. Y te dicen, ya te vas a poner libertad, no te lo buscas, y me contras a ti. Y te dice, pues por esto que no le sabes verdad que le tratamos bien, le dicen, ya te vas a poner libertad, no te lo buscas, no te lo buscas. Y a mi me contras a ti lo buscas, no te lo buscas, no te lo buscas, no te lo buscas. La cosa es súper rara, es como que una cosa de interés social, que es una cosa de interés diferente, que no puede, a ver, una cosa es muy rara, puede robar, el dinero lo da lo que tiene que ir a ti, a ver, le da igual, pero más seguro, más quiero. Gracias.